...mayor consumo de la gente que está ahora en cuarentena en su casa y ya no lleva docenas de huevos, lleva el maple de entero. Es correcto, es correcto, se lleva el maple, más allá de que está a un precio accesible, no está dentro de los precios justos, pero está a un precio accesible, por lo menos acá en este negocio. Se ha casi triplicado la venta de huevos, por lo menos en este lugar y casi toda la red está en ese tema. Ya es raro que lleven docenas. ¿Docenas no existen? Recién acabo de preparar maples para pedidos, o sea, en vez de pedirme una docena me piden un maple o dos maples, hay gente que se lleva hasta tres maples por semana, ¿qué hace? No sabemos, pero bueno. ¿A ustedes también les llama la atención? Sí, sí, mucho, mucho la atención. ¿Y el precio cómo viene? El maple acá lo tenemos a 265 pesos el huevo blanco, un poquito más está el huevo de color, o sea, está a 53 pesos la media docena. Bien, bueno, ¿y hay otro producto que les haya llamado la atención? El consumo de harina, que prácticamente no hay harina en la ciudad. Tengo referencia al molino por un familiar en Carcañá que está trabajando hasta doble turno para abastecer Rosario, la región y otros lugares. Después de eso también hay consumo de vino, muchísimo, consumo de chocolate, muchísimo. Esos son los cuatro productos que más salen, más allá, por ejemplo, de productos de verdulería y demás. ¿Qué pasa con la verdulería? ¿Se consume lo mismo? No, se consume mucho más, mucho más. El parámetro lo da, por ejemplo, un parámetro ilógico, la zanahoria. La zanahoria cuando estaba a 50, 70 pesos el kilo salía una bolsa por semana o más. Hoy sale 180 pesos el kilo y se va en una bolsa y media o dos por semana. Piden de a kilo, piden de a kilo y medio kilo. Antes venía una o dos zanahoria, venía medio kilo mínimo. ¿Qué pasa con los cítricos? Teniendo en cuenta que, bueno, la gente empieza a consumir... Sale, no en la cantidad que está saliendo habitualmente, pero sale. Sale cítrico. Sí, sale cítrico. Y después otros productos, no, normal. El tomate sale muchísimo, el zapallito sale muchísimo. La fruta que más sale es banana y manzana. Eso son lo que más está saliendo. ¿Hubo alzas en alguno de estos productos que estás nombrando? Hubo alza al principio. Ahora se mantuvo, se está manteniendo un poco por una cuestión ya social, una presión. O sea, hubo alza, sí, al principio, no ahora. Ahora no hay ningún, desde hace unos 25, 30 días, en estos productos de verduría no hay aumento.